Ayúdenme a recibir al Dr. Diego Bonilla con un fuerte aplauso. ¡Puede que me voy a compartir aquí! Buenos días. ¿Cómo se siente estar aquí? Es un verdadero honor para mí estar aquí el día de hoy y poder dirigirles unas palabras en un momento tan importante de nuestras vidas. Me da mucho gusto verlos aquí, me da mucho gusto ver que sí se pudo. El día de hoy, día en el que celebramos el fin de sus estudios universitarios, me gustaría que reflexionemos por unos minutos sobre la importancia del aprendizaje en su futura vida profesional. A lo largo de los años hemos visto como las computadoras e internet transforman de muchas formas diferentes y a pasos agigantados el panorama laboral. Tecnológicamente hablando, el mundo que ustedes reciben es considerablemente diferente al mundo que sus padres recibieron. En un pasado no muy distante, las profesiones solían ser más estables. Desde que vimos décadas atrás, cuando muchos de ustedes no habían nacido aún, cómo los cajeros automáticos han reemplazado para los cajeros en el banco, un gran número de trabajos han sido y están siendo profundamente afectados por sistemas automatizados. Casi con la misma velocidad con la que tenemos que cambiar nuestros aparatos digitales, los trabajos que ustedes van a realizar y que ustedes van a tener acceso, también van a cambiar. En un futuro cercano, veremos cómo robots serán creados para realizar las tareas físicas que los humanos hoy en día realizan. En un futuro cercano, la inteligencia artificial comenzará a reemplazar muchas de las tareas intelectuales. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo procederán de cambios tecnológicos que transformarán una y otra vez nuestro trabajo? Ustedes están aquí hoy porque han terminado un gran número de cursos e independientemente de lo que hayan estudiado, todos esos cursos tuvieron algo en común. En todos ellos tuvieron que aprender. Aunque sea de forma momentánea, justo antes del examen, tuvieron que aprender. Y esa habilidad humana para aprender, eso es lo que los va a impulsar por arriba de los retos creados por los cambios tecnológicos. Su habilidad de aprendizaje es lo que los va a proteger. Así que el día en el que celebramos la finalización de tanto aprendizaje, vengo aquí a decirles que su aprendizaje continúa. Y aunque habrá una gran pachanga para celebrar la culminación de sus estudios, ustedes lo saben, lo ideal es que salgan de Sacramento State habiendo hecho del aprendizaje un hábito, una costumbre, algo que se hace con gusto todos los días. Y quiero darles una simple analogía para entender lo que es aprender. Aprender es como ir al gimnasio, cuesta trabajo. Así como sus músculos crecen y se vuelven más fuertes cuando van al gimnasio, su cerebro se vuelve más potente con el proceso de aprendizaje. Si dejan de ir al gimnasio, ¿qué ocurre? Sus músculos se vuelven más flacos y más débiles. Si dejan de aprender, y no estoy hablando de simple pensar, aprender es diferente. Si dejan de aprender, su cerebro también pierde capacidad. No es visible como en los músculos, pero también pierde capacidad y en flaca de otras formas. como latinos, es probable que se tomen con dificultades en su trabajo, a veces dificultades que otras personas no tienen. la vida está llena de caminos. Y cuando algunos de ellos se cierran una y otra vez, a veces es importante no darse por vencido y demostrar que sí se puede. A veces es importante no darse por vencido significa saber bien lo que uno quiere y dejar una opción para tomar una de otras tantas opciones. La vida está llena de caminos. Llena de caminos. No lo olviden. Hoy estamos aquí para celebrar el éxito chicano y latino. Como chicanos y latinos, tenemos mucho en común. Somos cálidos y fraternales. Somos personas gentiles y trabajadoras. Somos muy divertidos. También quiero recordarles que tenemos mucho en común con los hombres y las mujeres de todas partes y que siempre, como chicanos y latinos, debemos crear lazos fraternales con todo el mundo. Con todos. Traer esa habilidad nuestra y crear lazos fraternales con todo el mundo. Para finalizar, quiero resumir el mensaje del día de hoy. Si hacen del aprendizaje un hábito, no habrá cambio tecnológico que no puedan enfrentar. Avanzarán en su vida profesional de forma adecuada. Si pueden, aprendan computación. No es tan difícil como se piensa. Siendo fraternales con todas las personas del mundo, construimos un futuro mejor, no sólo para nosotros, para todos. Y finalmente, vuelvan a casa. Regresen aquí. Y piensen lo que fue para ustedes. y apoyen a los que estarán aquí, como ustedes fueron apoyados el día de hoy por sus profesores, sus familias y sus amigos. Les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.